La improvisación es parte del género del teatro que poco a poco se ha ganado un espacio en el espectáculo nacional. Es por esto que varios actores se han atrevido a incursionar en este género, siendo Francisco Pérez Manen uno de los valientes en enfrentar al exigente público. Ah, corazón, amo. Ah, el hombre que yo amo. El rostro de Canal 13 fue invitado por el reconocido club de improvisación Los Playmóvil para realizar varios juegos que pusieron a prueba su destreza. Oye, uno está muy acompañado por un tremendo equipo con mucha experiencia en esto y eso es clave para pasarlo bien al final. Uno se va entregando a los compañeros, se va entregando a las dinámicas, a los juegos, pero uno va de menos a más. Es como un proceso muy, sentí que era todo muy orgánico, que al principio muy chiquitito, muy tímido, muy como un poco bloqueado y a poco uno empieza a soltarse, a soltarse y creo que hubo un momento realmente muy entretenido que yo lo pasé muy bien. Espectacular, la verdad. Se soltó, se entregó, lo que decimos nosotros de entregarse el estado lúdico, de sentirse un niño, de no ponerse barreras y entregarse al público y se genera como esa empatía con la energía de nuestro público, estuvo buenísimo. Yo creo que hoy día se lució, lo hizo increíble, se entregó. Al principio partió muy tranquilo, estaba como tratando de cachar, pero se tomó el tiempo, no dejó que se lo comieran los nervios y se entregó y de ahí se lució. Bueno, es toda una técnica. Nosotros tenemos años improvisando, tenemos 15 años improvisando y la idea es un poco invitar a estas personas, a estos artistas, digamos, a estos amigos que estamos celebrando los 15 años a meterse en las patas de los caballos, como se dice. Nervioso en un inicio, Pancho Pérez Manen de a poco comenzó a soltarse hasta ser uno más del chacoteo, demostrando que no solo las teleseries son lo suyo de pasada, con su ayuda a masificar este tipo de actuación que ya lleva varios años en Chile. Bueno, imagínate, aquí los Playmobil ya han 15 años en Chile haciendo esto, o sea, ya una verdadera maestría y el desarrollo también de una técnica y de todo lo que se nota, como ellos también han crecido en eso. Mucha gente no conoce el género de la improvisación, piensa que solamente las cosas que nosotros hicimos en televisión y es mucho más amplio, venga a conocer el club de impro, los Playmobil. Experiencia que para el propio galán fue un bálsamo en su carrera, ya que no todo en la vida puede ser las teleseries. Cuando me invitaron, que estaba así, dije, bueno, pero no quiero ser gallina y quiero salirme de mi zona de comodidad y quiero tomar este desafío también como un juego, porque si los actores nos ponemos graves y nos ponemos serios y nos creemos el cuento y no nos atrevemos a seguir jugando como niños en cualquier circunstancia, de alguna manera, nos vamos muriendo también como actores. Entonces yo dije, no, no puede ser que un miedo a hacer el ridículo, a hacerlo mal, me frene para llegar aquí y finalmente dije, no, a jugar nomás y que pase lo que pase. Francisco Pérez Banem se la jugó improvisando y salió bien parado, dejando claro que no solo es un galán de telenovelas, pues también la comedia es un arma que puede manejar a la perfección. Y a ti, ¿te gusta que los actores incursionen en otras áreas? Me encanta la pregunta que termina el informe, que tiene que ver con ver a los actores en otro escenario y también las reflexiones que él hace en relación a dejar la zona de confort y asumir ese temor, digamos, de enfrentar algo nuevo, con ese desafío también que tienen los actores de pararse en cualquier escenario. Para el público que nos está mirando, Nati, ¿dónde queda el club de impro Los Playmóviles? Te indico inmediatamente, es en Dardignac 91, Santiago de Chile, y lo pueden buscar también en su sitio web que es losplaymóvil.cl. Play es con i latina. ¿Se acuerdan que hace, no sé, debe ser hace unos 7, 8 años, como que hubo un programa en el día X, ¿se acuerdan? Que se llamaba Los Improvisadores, que estaba con Chaga, ahí salió el panqueque, como que partieron junto con el stand-up, porque quizás el stand-up, la intro como que se quedó más en el underground, ¿o no? Sí, yo, Guruchaga, que trabaja ahora en Radio Candela, un saludito para él, es mi compañero de trabajo, lo veo todos los días. Pero, ¿sabes qué? Me acuerdo que partieron como en la misma época, vos en off, tienes toda la razón. Yo creo que el stand-up se despegó, porque es un género que necesita, lo hablamos en algún momento, de una persona sobre el escenario y algunos técnicos, pero sería todo, es un género relativamente barato para las personas, para los actores, ¿no es cierto?, que hacen teatro, es un género donde puedes ganar mucho más dinero. En una improvisación necesitas, como tú ves ahí, un grupo de gente, ¿no es cierto?, que está improvisando y que está haciendo, y esto a mí personalmente me parece muchísimo más difícil. Había un programa también en el cable que yo no me perdía, me acuerdo que la dan los sábados y los domingos en la mañana, y yo de verdad que me reía así, pero ya no podía más del dolor de Guata riéndome, porque de verdad ellos iban improvisando y invitaban gente, como lo hicieron ahora con Pancho Pérez Vano, en la que fueran improvisando con ellos. Oye, pero es uno de los géneros, para mí, de los más difíciles, porque tenés que tener una rápida, una agilidad mental. Además que uno de ellos se desconcentra y te vaya a la creza con la exposición, o sea, tenés que estar súper compenetrado. Oye.